Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres visualizando esta nueva cápsula o píldora formativa. Y bienvenidos nuevamente a 7 trucos o tips para vender más usando las redes sociales. Te compartimos las mejores estrategias para hacer más rentable tu negocio aprovechando los canales digitales. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopole Inmobiliarias, un gran apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser re-altor a nivel internacional. Aún así te seguirás preguntando, ¿quién es Alejandro Pérez? Aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes. Soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy Spain CRS, soy perito judicial inmobiliario activo y miembro ejercente de Ampif, soy titulado en consultor de mercado residencial por AEFI, soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club, soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona, soy mentor cual certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me animo a hacer estas píldoras o cápsulas formativas, tengo designación de re-altor por la NAR, sumando que soy worldseller de Paypal, soy powerseller de BAI, tengo múltiples formaciones en CRS, con su Residencial Specialist, somos expertos en inmuebles destacados aquí en Barzona, en España, para lo que precisáis de nosotros, somos youtubers, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y a todos los que os apuntáis diariamente a nuestras listas, muchísimas gracias, y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez he hecho esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a 7 trucos o tips para vender más usando las redes sociales. Te compartimos las mejores estrategias para hacer más rentable tu negocio, aprovechando los canales digitales. Antes una pequeña presentación, cuando las redes sociales se dieron a conocer, pensé en tres cosas, es una pérdida de tiempo, no tengo tiempo para esto y mis clientes no están aquí, estaba equivocado en los tres puntos, las redes sociales son vitales para cualquier negocio. Todas pueden ayudarte a que crezca la perspectiva de la marca y tus ganancias. Hace solo tres años no estaba consciente de la existencia de estas herramientas, hoy en día, mis empresas tienen más de 5 millones de visitas en YouTube, han acumulado 300.000 seguidores en Facebook y otros 275.000 seguidores activos en Twitter. Como tú, yo empecé sin seguidores y con muy poca fe en estas plataformas. Aquí hay siete cosas que hicimos que nos ayudaron a tener una mayor presencia y seguidores en las redes sociales. ¿Deseas conocerlas? Pues toma nota. Primera, inicia, arranca. Lo más importante es comenzar y rápido. No necesitas saber nada para hacer esto. Crea una cuenta y proponte a publicar contenido. Eso es todo. Nada va a ocurrir si no inicias. Millones de personas usan las redes sociales alrededor del mundo, lo cual es prueba de que no es complicado. Segundo, publica frecuentemente y sigue publicando. No hay cosa alguna como publicar demasiado. Hay expertos en el entorno que desalientan las publicaciones frecuentes. Piensan que si publicas con tanta frecuencia, la gente dejará de seguirte. Pero en un principio, no tienes seguidores. La única manera en la que ganarás atención es por medio de la constancia. Aquellos que dejan de seguirte porque publicas demasiado, no son parte de tu mercado. Y de cualquier manera, no van a comprarte nada. Si la gente no se está quejando sobre la cantidad de publicaciones que haces, no estás publicando lo suficiente. En tres años, publiqué más de 1.200 vídeos en YouTube, la red social que, según yo, es una de las más poderosas. Eso es casi 400 vídeos al año. Tercero, debes ser la celebridad experta en tu espacio. Publicar contenido que te haga el experto en tu espacio. Piensa en términos de proveer información basada en lo que sabes y el servicio que tu negocio o producto ofrece. Brinda consejos e ideas sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, qué evitar, cómo encontrar el mejor, qué lo hace el mejor, cómo arreglarlo o repararlo y lo que debes saber. Si trabajas en una tintorería, publica todo lo que se debe saber sobre limpieza de ropa, eliminación de manchas y telas, por ejemplo. Cuarto, haz al planeta tu objetivo. A diferencia de la mercadotecnia tradicional, las redes sociales te permiten tener alcance mundial. En un principio, quieres la atención de quien sea. Yo tengo seguidores en China e India que quizás nunca compren mis libros, servicios o los programas de entrenamiento en ventas, pero pueden compartir mi contenido con alguien que tal vez se convierta en mi cliente. Entiende desde un principio que cualquier persona puede ver tu contenido y estar inspirado para tomar algún tipo de acción. Quinto, crea contenido variado. Utiliza toda forma de contenido posible, vídeos, fotos, artículos y blogs. Y últimamente se está poniendo de moda las infografías. Tomando el contenido de otros si es necesario. Compartir el contenido es la forma más fácil de conseguir más seguidores de manera rápida. Al compartir el contenido de la competencia o de otro experto, dándoles el crédito que se merecen, ganará seguidores que le siguen a ellos. Sexto, la regla 80-20. El 80% de tu contenido debe ser información no promocional. Al principio, tal vez, debas cambiar eso a 95-5, donde el 95% es información. Nadie se te aproximará porque publicaste algo promocional. Si nadie siquiera te está siguiendo. Debes obtener una audiencia que quiera tu contenido, que le demande tu contenido. Mientras más seguidores tengas, puedes incrementar las promociones y publicidad. Séptimo, no delegues al principio. No importa que tan importante sea tu posición o lo ocupada o completa que esté tu agenda. Debes ser dueño de tu presencia en las redes sociales. Hasta aquí los 7 tips o trucos. Y acabar con, yo dirijo 3 compañías diferentes, incluso así encuentro tiempo para publicar diariamente porque entiendo el poder de los medios. También me apoya todo el departamento de informática y desarrollo que son jóvenes con conocimientos en redes sociales. Pero ninguno de ellos sabe más de mis negocios que yo mismo. Ellos ayudan a crear e impulsar el contenido promocional. Pero uso mi propia voz. Debes ser auténtico. Debes ser auténtica. Muchas marcas olvidan esto. No importa quién seas, la edad que tienes o lo que haces. Estos medios pueden ser muy buenos para tu marca, tu negocio, tus servicios y productos. Pero primero, debes comenzar y obtener un seguidor. Tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y hasta aquí los 7 tips. Esta presentación ha sido adaptada de su autor original, Gran Cardone. Muchísimas gracias. Yo aprendo y mejoro continuamente. En este caso, gracias a Feria Fincas. ¿Te has buscado trabajo? En Vendo por Inmobiliaria lo encontrarás. ¿Te ha gustado lo que has visto? ¿Quieres recibir otras píldoras o cápsulas formativas? Apúntate en feriafincas.com ¿Vives en Barcelona y buscas trabajo? Atento a la oferta. ¿Deseas cambiar tu vida formándote para mediador, mediadora inmobiliaria? ¿Quieres asociarte a nuestra empresa y trabajar en el negocio inmobiliario? Visita vendoport.com Barra empleo si quieres ir directamente. Deseamos que tengas un feliz día. ¿Sigues aquí con nosotros? Muy bien. Buscamos personas como tú. ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? Enhorabuena. ¿Vives en Barcelona o alrededores? Estás de suerte. Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador inmobiliario o mediadora inmobiliaria. ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento esta oferta es para Barcelona. Es presencial. Hay que vivirla. Hay que palparla. Aunque en FeriaFincas.com encontrarás formación online para comenzar con buen pie en el mundo inmobiliario. Para las personas residentes en Barcelona de 25 o 55 años, por favor visiten vendoport.com barra empleo. ¿Te ha gustado la cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos y cápsulas formativas para aplicar a tu negocio en feriafincas.com. O si deseas conocernos, puede inscribirse a nuestros seminarios presenciales. Muchas gracias por seguirnos. Y sobre todo, muchas gracias por vuestro tiempo. El cual espero que hayáis disfrutado. Mirando estos 7 tips o trucos para vender más usando las redes sociales. Y como siempre digo, quedé a vuestra disposición para lo que necesitéis tanto en las redes sociales como mi email directo a alejandro.vendoport.com Muchas gracias, un abrazo y que paséis un feliz día.